De acuerdo con AS, el arbitro mexicano-mexicano, César Arturo Ramos Palazuelos, debutará en la Copa del Mundo de Rusia 2018, este domingo 17 de junio en punto de las 1 horas tiempo del centro de México, al silbar un gran encuentro en el cual uno de los protagonistas será nada más y nada menos que la selección brasileña. La aparición de Ramos Palazuelos, será en la cancha del Rostov Arena, donde los pentacampeones del mundo se medirán ante su similar de Suiza, en el debut de ambos combinados en la justa mundialista y como parte del grupo. E. Cabe señalar que el juez central no será el único azteca que tenga participación, ya que en ese mismo encuentro estará asistido por los jueces auxiliares mexicanos Marvin Torrentera y Miguel Hernández, quienes estarán en las bandas. El cuarto árbitro para dicho cotejo será John Petty de Panamá, Ramos Palazuelos llevando las acciones de un cotejo. Jan Mediael Kulichi ya cuenta con experiencia internacional, luego de que dirigió las acciones de la final del Mundial de Clubes, en el mes de diciembre, entre el Real Madrid y el gremio de Porto Alegre. En esta nota, Cesar Ramos Mundial de Rusia 2018 Fútbol Brasil vs Suiza